Un saludo a la gente buena que sigue, celebra los deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, está tan seguro Justin Gagey que es el hombre que merece pelear por el título del mundo, que tiene un plan, tiene un plan que ni incluso su propio manager Alias de la CIS está dispuesto a disputar. Ustedes saben que cuando él fue a pelear contra Michael Chandler, pues Daniel Kormier insinuó que Islam Makachev tendría un chance de enfrentar al campeón una vez que Dustin Poirier y Charles Oliveira pelearan el 11 de diciembre en Las Vegas. Eso le cayó muy mal a Justin Gagey que la emprendió contra Daniel Kormier. Después de la victoria sobre Chandler, hasta el propio Kormier reconoció que es muy probable que Justin Gagey sería el número uno para enfrentar al campeón, mientras que Makachev tendría que al menos tener una pelea más. ¿Cuál es el plan que tiene Justin Gage? Bueno, él está tan convencido que él dice que cuando sea campeón, y lo dice así, porque yo le voy a ganar a cualquiera de estos dos, a Oliveira y a Poirier, cuando yo sea campeón, yo generosamente le voy a dar el chance a Islam Makachev. A mí me encanta esto porque Justin Gagey siempre ha sido lo que se llama un straight shooter, un hombre que dice lo que piensa, un hombre que no tiene problema ninguno. Él lo mismo puede criticar de Anahuay que criticar a Daniel Kormier. Perdón. Y yo entiendo bien cuál es la estrategia de Justin Gagey. Justin Gagey está viendo todo el movimiento que había, porque ya se ha detenido, todo el movimiento que había desde Anahuay hasta Khabib Nurmagomedov pasando por Javier Méndez y el propio Daniel Kormier. Había como una especie de componenda entre todo lo que estaba relacionado con la American Kid Boxing Academy para promover a un nivel tremendo la candidatura de Islam Makachev para pelear por título del mundo. Y sin duda alguna, el triunfo de Islam Makachev sobre Dan Hooker era la munición perfecta para hacer estallar el polvorín, para decir miren qué bueno es, este hombre merece ya sin intermitencias, sin peleas intermedias, pelear por el título del mundo. Lo que pasa es que la victoria de Justin Gagey sobre un rival tan formidable como lo fue Michael Chandler, que produjo lo que posiblemente sea la pelea del año, puso un pare a eso. Pero puso un pare porque el propio Justin Gagey utilizó esa victoria como una herramienta de frenar cualquier movimiento que fuera favorable a Islam Makachev para pelear de forma directa y por encima de él. Él dice, hay tiempo, hay tiempo. En el 2022 yo voy a pelear contra el ganador de Puglier y Oliveira y después, en algún momento en la segunda mitad del año, voy a enfrentarme a Islam Makachev. Lo que más también me gusta de Justin Gagey es que él no le tiene miedo a Islam Makachev. Y él dice, la guerra que le va para encima es tan grande. Y él sabe que la guerra viene. Eso da la medida del guerrero que es Justin Gagey. Ahora, Ali Adelaziz. Ali Adelaziz fue manager de Kavir Nurmagomedov cuando él enfrentó a Justin Gagey. En aquel momento Ali tomó una posición neutral porque sabe que al final sería un conflicto de interés muy grande para un manager, posiblemente el mejor manager que hay en este momento, el más poderoso, representar a Oz y mostrar algún tipo de inclinación. Inclinación por uno encima del otro. En este caso, Ali Adelaziz comenzó también un poquito apresurado, hablando maravillas de Makachev. Y está bien que les hable. Pero el propio Ali se da cuenta que no puede ir tampoco demasiado montado en el carro de Makachev. Que tiene que buscar un punto medio porque al final Justin Gagey lleva como 10 años con él. Y él, Justin Gagey ha sido muy leal con Ali. Y Ali también ha sido leal con Justin Gagey. Al final, fue el hombre que le ha dado fuerza a su carrera y le permitió pelear por el título del mundo contra su representado, Kavir Nurmagomedov. Y es cierto, cuando vemos que Kavir dice, Kavir ha sido muy fuerte contra Justin Gagey. Y dice, tú te quedaste dormido en la pelea por el título del mundo. Y todo el mundo ha sido muy fuerte contra Justin Gagey. Pero Ali no puede serlo. Ali tiene que respetar y responder también a los intereses de Justin Gagey. Si Ali se nota demasiado parcializado con Islam, eso va a caer muy mal en los futuros representados que pueda tener alianza de la CIS. Y al final, un manager tiene que tener la mayor cantidad posible de guerreros representados. Porque es la manera de tener la mayor cantidad de dinero posible en sus manos. Y de tener una palanca para negociar con Den Awai. Porque esto también es complicado. Los managers tienen que sentarse con Den Awai y decir, yo quiero tanta plata, yo quiero esto, yo quiero aquello. Me parece que me le toca el turno a este. En fin de cuentas, alianza de la CIS está en una posición espectacular. Teniendo a uno de los cuantos mejores guerreros que hay en este momento en la UFC. Y sobre todo teniendo dos hombres que potencialmente, como ya pasó en una ocasión, pudieran enfrentarse por el título ligero en la UFC. Ahora, ¿qué clase de confianza tiene Justin Gagey? Bueno, él perdió en una ocasión con Dustin Pugger. Una de las mejores peleas que yo he visto. Una de las peleas de más acción que yo jamás he presenciado. Pero bueno, Dustin Pugger. Una de las revanches sería espectacular. Pero, también, una pelea contra Charles Oliveira. Sería un choque de tiros tan, 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 tan contrastante. Entre este maestro de Jiu Jitsu y este striker. Porque ya, ya yo no puedo considerar a Justin Gagey como un luchador. Yo no puedo considerar luchador a Justin Gagey cuando ni siquiera ha intentado un derribo. Ni siquiera ha intentado, no es que, no es que ha logrado, sino intentado. Todo lo ha hecho con sus manos y con sus piernas y con sus codos y con sus rodillas. Pero nunca utilizando aquella lucha que en algún momento le hizo uno de los mejores luchadores de su generación a nivel colegial en este país. De hecho, su número está retirado en la universidad donde él compitió. Pero no es un luchador. Es un striker en el mejor sentido de la palabra contra un maestro de Jiu Jitsu. En cualquier caso, la pelea de Gagey contra el campeón sería buena. Y si Gagey ganase, soñando como sueña él, una pelea de Justin Gagey contra Isla Makachev, sería súper bienvenida por todo el mundo. Pero sería sobre todo súper bienvenida por Ali Abdelaziz. Una vez más. Kevin Gagey, Gagey Makachev. ¿Qué te parece este plan que tiene Justin Gagey de vencer al campeón y después enfrentar a Isla Makachev? ¿Podrá hacerlo o se adelanta demasiado el retador? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.